Por favor nos dejen el espacio necesario para que los estudiantes puedan trasladarse un poco más allá y luego puedan enfilarse para poder ir al refrigerio respectivo. Bueno, claro que sí, sabemos de que hay la emoción por verles, por saludarlos, pero por favor tengan la bondad y abren la avenida a ver si la policía municipal nos ayuda un poco más. Tienen que retirarse hasta el parterre, por favor, tengan la bondad de colaborar para que no se excluya la organización de este mando de asentamiento. Pues bien, siempre, que los estudiantes, como presentarse aquí magníficamente brillantes, les tienen algo de pared, algo de trabajo, de repaso en las tardes, en las mañanas. Gracias a los maestros y maestras que están dedicadas para que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues se enromen por el camino. Bueno, mis amigos, si nos estamos recriando con todas estas actividades, estos movimientos sensuales también, que nos traen acá, este grupo de presión sopasonera, estudiantes de este canto maravilloso. Por acá los presentes, los que están en la tribuna, todos los recreanos, sacando la mejor sorpresa. Por acá también el señor Freddy Gabón, que está con la mirada fija hacia el frente. Bueno, muy emocionado, muy contento de ver cómo desarrolla este canto de la responsabilidad que existe en cada banda de nuestras autoridades, para seguir reumando con responsabilidad, con más de entrega, las actividades que nos ha engomenado nuestro ciudadano. Gracias, agradecemos también a esta banda musical, el grupo de las primeras. Bueno, sí, también, habíamos manifestado al inicio, nuestro son de lento, el hermano de Mena, pues él no se encuentra aquí, ya, pues él está en Tillo, con el de la estudiada Hernández Hernández, a la mitad y a nuestro abrazo, de fe de corazón para el profesor Armando de Mena. Muy buena banda musical, de verdad, les felicito. Les agradezco su presencia, su participación. Bueno, es importante les conocer también aquí, la buena coordinación que tienen las diferentes instituciones educativas de los residuos, con el presidente, con el grupo de presidentes. Les pone con razón que también quiero saludar al vicepresidente del CICNE, señor Gusto Tastán, está también en la sienta presencia, en la tarima principal. También quiero saludar, saludar también al ingeniero Faltano de Caguara, en la gerencia de Mapa Pedro Vicente Maldonado. Aquí está la gente que trabaja para el bien de Pedro Vicente Maldonado. Yo también quiero destacar acá la organización para la región del refrigelio. Miren hacia atrás, y miren ustedes cómo los chicos van formaditos. Todos los tienen su refrigelio, y bien, señor alcalde, señores concejales, qué bueno eso, porque los chicos tienen que también ponerse bien su estímulo, ¿no? Abre el elejo, de 30 a 40 kilómetros, ha tenido este desayuno, pero acá también es un momento de desayuno. Gracias, señores, gracias a su presencia, a su apoyo a ustedes. Gracias, Andrés, a su presencia, a su pueblo, a su país, por la invitación, también, a través del señor Ayuntal, que en su presencia, a 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 su presencia, Gracias por ver el video.